Los jóvenes presentamos una moción el pasado sábado, o sea, nos juntamos en plenario, sacamos esa moción adelante y el pasado martes la presentamos en la mesa. Nosotros estamos representados con dos jóvenes y, bueno, en realidad no tenemos voto, pero sí tenemos voz, así que hicimos uso de esa herramienta para presentarle nuestra moción en nuestro fundamento. Entendemos que el comando viene funcionando bien, así como vos decís, que en realidad ahora esta etapa electoral se termina, pero hay una conducción diaria que hay que hacer y que entendemos que lo mejor sería que el comando que ya viene trabajando con sus respectivas comisiones siga funcionando. Hasta que luego de las elecciones internas asuman los nuevos compañeros que van a estar a cargo y, bueno, ahí sí quedaría el comando disuelto. Ahí está. Un poco contame quiénes integran, ¿no? Eso comando hoy en día, que se conformó, como tú decías, con representación de todos los sectores y también, bueno, que qué expectativas se generan, ¿no? Va a haber una instancia donde se va a elegir autoridades del Frente Amplio y, bueno, los sectores presentarán las distintas propuestas. Sí, bueno, comenzando por el comando, el comando está integrado por Marcela Barrios, por María Rodríguez, Lorena Saavedra, Faustina Díaz, Ezequiel Reboiras y Nicolás Mesa. Y, bueno, respecto a las expectativas que hay para próximas elecciones y quiénes serán los nuevos encargados de llevar adelante el Frente Amplio, todavía no nos hemos puesto a pensar en eso, estamos recién saliendo de esta decisión de la continuidad del comando, hay un montón de cosas por delante. Así que, bueno, cuando tengamos más noticias de eso, vamos a estar informándolas. Ahí está. Y también en pleno proceso de análisis, ¿no? De lo que fue la elección, qué opinión, bueno, tienen desde los jóvenes y tú personalmente de la instancia electoral que pasó a nivel departamental. Bueno, yo creo que fue una instancia electoral que, si bien las expectativas eran más de muchos compañeros, se votó bastante bien también, se mejoró la votación, tuvimos una candidata que sacó un montón de votos y, bueno, eso también queda a las pruebas de que en realidad hay opciones dentro del departamento, más allá de la oposición, que, bueno, hoy nuevamente es gobierno departamental, pero que si se sigue trabajando por este camino, las posibilidades están y que no es imposible. Y es con ese objetivo que vamos a seguir trabajando estos cinco años, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se fundamentó esa decisión de decir, bueno, el comando tiene que seguir coincidente con lo que fue la actuación en esta elección, donde, por ejemplo, hubo muchas listas que apoyaron a los dos candidatos, ¿no? ¿Hubo cambios que se generaron para esta instancia electoral? Sí, sin duda. Ya el hecho de que habernos quedado sin presidencia previo a las elecciones fue un golpe, pero que como todo golpe te fortalece y, bueno, yo creo que se pudo encarar de la mejor manera, integrando ese comando, que se definió por plenario. Y, bueno, en realidad la continuidad de este es una realidad de que son siete meses de conducción que implica mucho, mucho trabajo y mucho, demasiada cosa, el crear nuevas comisiones, el designar nuevas personas. Entonces, nuestro planteo es si nosotros venimos con un comando que viene trabajando bien, ¿cuál es la necesidad? Que además este comando, ustedes sabrán que esta mesa del martes pasado en realidad es la continuación del martes anterior, que veníamos de un cuarto intermedio. Entonces, el comando en esa mesa presentó un informe, fue aprobado por su mayoría el informe, muy buen informe, que entonces, ¿por qué cambiarlo? Si venimos trabajando bien, si tiene una buena actuación, si fue aprobado, si quedan siete meses de dirección que tampoco, o sea, se viene verano, se vienen los 50 años del Frente Amplio, se viene todo el tema con la LUC, así que, bueno, vamos a tener para trabajar un montón, más que dedicarnos a ver quién es el presidente o quién está en las comisiones, más que nada ponernos a trabajar y dejar todo como viene hasta las próximas elecciones. Ahí está, tú mencionabas, bueno, esa, de alguna forma, decisión que se ha tomado del Frente Amplio de comenzar con las firmas, ¿no?, para derogar algunos artículos de la LUC. Sí, en realidad, respecto a San José, no hemos todavía tenido el intercambio de, o sea, vamos a acompañar a la fuerza política y vamos a acompañar a la recolección de firmas, sin duda, ¿no? Pero, bueno, no hemos todavía, no nos hemos metido a fondo, claro, con la recolección y nada de eso. Si el sábado, como jóvenes, por ejemplo, arrancamos con un ciclo de talleres, que, bueno, este va a ser más que nada sobre historia nacional y demás, pero, bueno, la idea es que sea una continuación de unos talleres continuados, que, bueno, que también nos puedan informar un poco más sobre esta ley y todo lo que se viene. Dentro de todo, me imagino que estuvo sobre la mesa el hecho, en ese análisis, no de la elección, de que, más allá de que quizás había otras expectativas desde el Frente Amplio, se aumentó, ¿no?, el caudal de votación con respecto a otras elecciones. Sí, claro, totalmente. Yo creo que, bueno, que es con eso con lo que hay que quedarse. No nos podemos poner a pensar que no ganamos, porque eso sería muy... O sea, nos estancamos y nos ponemos a pensar en eso. Ya está, tenemos... O sea, sacamos cierta cantidad de votos, ahora hay que, bueno, darle respaldo a esa gente que te votó, de que en realidad no fue en vano y de que vos vas a seguir trabajando igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir en esa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!